11.41 estoy conversando con Alberto Curi, voy a leer a página 55. Al salir Alejandro, sabían pues, habían estado en una reunión, nos cruzamos en uno de los pasadizos y él al verme se dirigió a mí diciéndome, tú tienes una deuda pendiente conmigo. Les aseguro que fue muy incómodo escucharle con ese tonito de voz que ya el país ha conocido hasta el cansancio, ingrediente que sumado a todas sus características personales y que la mayoría de la población conoce, me obligó a renunciar. Bueno, no sabía que por eso renunció. Con el epílogo lamentable para mí de haber conocido a Montesinos y haber aceptado su propuesta. La naturaleza humana es sumamente compleja, ya que observamos a personas a quienes consideramos lúcidas, sometidas a una fuerza desconocida, sumergida en un sopor que luego avergüenza y sorprende. Me refiero a las tendencias paganas de Toledo y su creencia de ser la reencarnación de algún inca. Ya, está, esto es un pequeño retrato del fuego que usted le tira a Toledo en el libro. No, 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 estoy contando. O sea, ¿usted cree que en verdad tiene tendencias paganas Toledo? Bueno, yo estoy observando algunas veces durante esa época, de repente ya dejó eso, ¿no? Esa actitud de chamanes y esas cosas. ¿Qué se hacía curar con chamanes? No sé, yo respeto las inclinaciones de la gente. Su esposa era un factor desequilibrante. Ella tergiversaba la verdadera esencia sencilla y bien intencionada de su esposo, quien era gobernado por una inseguridad y falta de credibilidad en todo lo que lo rodeaba. ¿Es verdad esto? En realidad yo no voy ahorita a hacer un análisis psicológico. No, es que como se me dijo que no adjetivaba. No, no estoy adjetivizando, estoy diciendo las cosas. No, pero está retratando de una manera, o sea, y yo, bueno, hay varios pasajes que en verdad no los voy a leer. Pero si la verdad no ofende, ¿no? En realidad es una apreciación personal, por último, puedo estar equivocado. Claro, la verdad no ofende, me parece genial la frase que acaba de decir. Sea lo que sea, estuve cinco años en prisión por haberme vinculado con quien no debía. Yo le pedí perdón a mi madre, a mis hijos, quienes fueron expulsados del colegio. ¿A sus hijos los expulsaron del colegio? Por supuesto, es que ¿dónde está la caridad? Yo nunca me voy a olvidar de las palabras de José María Escribá de Balaguer y Albaz cuando hablaba de la caridad en sus tertulias. Bueno, el jefe supremo del Opus Dei. Por supuesto, entonces mis hijos estaban en el colegio Opus Dei. ¿En el Alpamayo? Sí, y fueron expulsados solamente porque su padre salió en el video. ¿Fueron expulsados, señor Curi? Fueron expulsados a mitad de año. Pero es un colegio católico. ¿Dónde está la caridad? Entonces, yo creo que hay mucha hipocresía en nuestra sociedad. ¿Por qué se agarran del señor Beto Curi para montar un programa de recuperación de reparaciones civiles cuando lo han hecho de manera antitécnica con un señor que no sabe nada de leyes, que es el procurador? ¿El señor Albizu no sabe nada de leyes? Por supuesto, le voy a explicar por qué. Pero yo creo que sí sabe, le está logrando embargar bienes. Pero es que le voy a explicar por qué. El artículo 913 del Código Civil dice claramente que se presume dueño de los accesorios o de los muebles que hay en una propiedad al dueño de la propiedad. O sea, Mónica es dueña de la casa. Entonces, ella se presume dueña de los accesorios o los bienes muebles que están dentro. Eso lo dice la ley, lo dice el Código Civil. Por lo tanto, no es como dice el ministro... Está clara su posición. Esa presunción tiene que demostrar el señor Curi, no es así. Ya, ok. Pero el punto, o sea, lo que me está quedando claro es que para usted, obviamente usted no tiene dinero... Por último, el procurador no estaba habilitado ese día para ejercer porque no había pagado su mensualidad en el Colegio de Abogados del Callao. ¿Cómo que no había pagado? No había pagado. ¿Y cómo sabe usted? Soliciten usted, porque salió en el diario Correo. Ah, salió en el diario Correo. Así es. Ustedes pueden, en su equipo de investigación, ir a solicitar la información. Entonces, un señor que no paga su mensualidad es... Ya, bueno, pero no puede ser una falta, pues, ¿no? O sea, finalmente eso no lo deslegitima. Ah, por supuesto. Igual a mí no me deslegitima el hecho de no poder pagar. No, pero es que... Que me dejen trabajar tranquilo, o sea... Pero, ¿cómo no...? Señor Curi, ¿qué pasa? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No, lo que aquí debería... Yo pensé que usted esta noche iba a reconocer que había cometido un delito y que se arrepentía ante todos los peruanos. Pero, ¿cuál es el delito? Aceptar plata de la constitución. Le duela a quien le duela. No, no, no. No fueron ni cohecho propio, ni cohecho impropio, ni enriquecimiento. Es que usted se agarra de que, oh, solo era electo, no estaba declarado por el Jurado Nacional de Elecciones. No, ¿cómo es que, oh, así no es así? La ley funciona tipificadas adecuadamente. Pero, es que soy en viveza, pues, porque entonces yo mañana me... La debida aplicación de la norma no es viveza, es ley. Usted recibió dinero del Estado peruanos. Ok, ¿cuál es el delito? ¿Cómo que cuál es el delito? ¿Para qué lo recibió? Por eso, ¿cuál es el delito por recibo? ¿Dónde está la factura de que efectivamente el dinero de...? Vamos a un tema interesante, ¿ya? Y puede usted consultarle al señor Ronald Gamarra que le pregunte cuál es el delito. Mañana espero poder entrevistar al señor Ronald Gamarra, pero, ¿cómo que cuál es el delito? Aquí en todo su video se pasa de que le van a encargar un fondo rotatorio, que van a tener más capital, pero me tienes que seguir dando tu apoyo. Le dicen, mon vecino, ¿cómo que eso no es delito? ¿Por qué no me procesaron a mí, igual que a los otros 18 excongresistas, por el delito de receptación? ¿Por qué me causaron a mí, al único por ser símbolo, en tres delitos que no correspondían, que no pueden coexistir entre sí? No voy a entrar en el tema jurídico, ¿ya? Bueno, pero usted es el símbolo, pues, ¿no? ¿Y eso es tapificado? No, 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 estamos hablando de percepciones, usted es el símbolo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Símbolo de qué? ¿Sabe de qué soy símbolo? Estoy de primer Vladimir, señor Culli. Pero sabe de qué, sabe bien, eso es lo que dice la historia. Yo pienso con mi esfuerzo, con mi trabajo social, con mi profesión de derecho, demostrar que una persona puede incurrir en cualquier situación. En un grave delito y luego resarcirse. Así es, hay esperanza para el ser humano. Ya, pero entonces eso sería bueno, que usted diga, cometí un delito, pero que no vea... Pero, ¿cuál es el delito? Pero es que... Fui injustamente sentenciado. No, señor Culli, eso es que no, pues, no lo puedo aceptar. ¿Y está demostrado? ¿Dónde está mi libro? Un ratito, un ratito. ¿Sabe por qué, señor Culli? Quiero mostrarle algo que sale aquí al final del libro. No, pero escúcheme, señor Culli. Una carta escrita por la Procuraduría. Señor Culli, ¿qué dice? ¿Acepta que usted cometió un delito cuando recibió...? ¿Cuál delito? ¿Cómo que cuál delito? ¿Receptación? No nos pasemos de... Por eso, receptación, sí. Cometí el delito de receptación, perfecto. Pero, ya, entonces acepte que fue... Ya, perfecto. Acepte que fue corrupto. Perfecto. No, 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 perdón, un ratito. Eso no es corrupción. Perdón, un ratito. Cometí el delito de receptación, ¿ya? ¿Y eso no es corrupción? ¿Por qué me sentenciaron a cinco años? ¿Por qué me sentenciaron a cinco años?